Buenas mi gente linda, que tal? Estamos aquí en la casa de Don Raúl, visitando a Don Raúl porque nos han comentado que se está portando muy mal entonces venimos a darle un vistazo, síguenos Bueno, hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de la esperanza de Guatemala bueno hoy si, es serio, hoy venimos solos con Rosario porque Leslie tuvo que hacer pues otro mandadito, verdad? aquí les estoy mostrando porque como la otra vez bromeando dije que veníamos solos y pero ahí venía Leslie bueno y pues aquí está Don Gato también, en el callejón, el callejón de Don Gato, jajaja, creo que así vamos a bautizar este callejón bueno, venimos a ver a Don Raúl porque nos llamó Noemí contándonos de que pues Don Raúl, lo están bañando ¿Qué tal Noemí? Buenas tardes ¿Qué tal Doña Tona? Bueno ya no me escucha vamos a la madre como tiene la espalda, mire Rosario él tiene mucho, yo digo los adicinos son macos son que? esos animales que... ácaros a la madre, mire Rosario como tiene la espalda está muy afectado, verdad? lave los pies el jabón el jabón ay ay ay, como tiene la espalda Don Raúl, mire ya que le pica el cuerpo no, pues ya me imagino si como tiene la espalda yo me imagino que digo que yo así pero esa picazón, ¿de qué rato lo tiene? él tenía, pero no mucho, me imagino que tal vez sí son animales que él tiene en el cuerpo por eso se me va a estar más incómodo a él pide agua cuesta bañarlo ahí, verdad Doña Noemí es que pide agua porque me imagino que le entra en los ojos sí, sí y más la picazón también que ella necesitaba ese baño mire, él está pidiendo más agua, mire es que él no aguanta para bañar esa cosa de la cara, hasta la cara está muy bien todo el cuerpo tiene lleno de alergia o ácaros sí, no le digo pues tiene ya gotas sí es increíble como tiene el cuerpo Don Raúl y sin querer queriendo nos encontramos bañando a Don Raúl exacto sin querer querer tantas veces que los hemos visitado y pues primera vez que encontramos a Doña Tona bañándolo verdad porque en otras ocasiones nos ha contado Doña Tona es una persona que incluso lo jala de los pies y lo tira justamente allá para bañarlo pero es cuando él se mancha por el popó ajá cuesta mucho bañarlo Don Raúl exacto cuesta mucho y siempre viene usted Noemí a ayudar a Doña Tona cuando se baña sí sí, siempre a veces le voy a decir pero como él casi ya no, no se da igual que la bañita él sabe que ya está muy malo ya no quiere que lo muestre ahorita ve, está haciendo ver en qué se tiró un piso no quería bañarse más que todo pero él pide baño siempre verdad y ahorita que lo quieren bañar no se deja bañar o quizás si se deja lo que pasa que por los movimientos involuntarios quizás o él dice que no se quiere bañar a veces él siempre se bañaba allá pero ahora ya no no, y es que estando con esas alergias o esos ácaros en el cuerpo es bueno que se bañe diario con el calor está viendo demasiado calor exacto Doña Ana Buenas tardes se desespera un poquito verdad porque mucho calor ya no, si teniendo el cuerpo así con el calor es peor lo que deberían de hacer es decirle a Doña Dona que le ponga una sábana limpia en la cama verdad porque si lo bañan y si tienen la sábana sucia ¿por qué? a él solo lo quita ay pobrecito verdad sí sí es que ya no se está quieto prácticamente verdad bueno vamos a tomar un poco el video así casi no enfocándolo porque le están cambiando ahorita a Don Raúl hay que darle su resumen exacto su privacidad de Don Raúl porque la verdad es que en las condiciones que él está les cuesta mucho a las dos porque son dólares es un sacrificio que hacen y pues es un sacrificio grande gracias a Noemí que también viene a apoyar verdad usted porque a Doña Tona le cuesta a Doña Tona le cuesta mucho a Noemí a pesar de que solo son amigas solo son amigas pero miren siempre en personas así a veces una encuentra una amistad más bonita Noemí es muy muy humana podríamos decirle porque pues siempre está ahí para ajá así mero bien generosa a pesar de que ella también pasa a necesitar pero la viene a ayudar viene a ayudar a Doña Tona y a Dios le vino a ayudar hasta la mesa ella iba a tardalar quien iba a tardalar Don Raúl ¿Por qué? porque la empujó a la mesa 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 y por qué estaba haciendo eso? porque él agarra la mira lo agarra él por querer agarrar el cobre está malo si le cuesta el cobre está muy muy berrinchoso el día del cobre si por eso mandaron a llamar porque dice que está haciendo sus traves ajá no y y nosotros pues a veces no le criamos a Noemí pero pero sí porque una vez están nosotros aquí él estaba a tirar la botea en donde estaba tomando ajá bueno pues ya ya le pusieron la ropa interior a Don Raúl podemos ver de que esa silla pues le ayuda bastante aquí para que él se pueda bañar y dejó bien la toalla bien pegadita así le da trabajo a Don Raúl no hombre pobrecita hay que tener paciente jajajaja no es mi fuerza entonces le digo a ella que hoy está más piojo como si estaba revolcando acá en el suelo que quería mucha comida yo fui con la marina peli jodio y la unidad pero no me saben me está mandando a llamar a los pastores yo le digo yo voy a hacer a los pastores aunque venga 10, 15 pastores porque si vos no entregas tu alma yo le digo yo no los regañes me está mandando yo le dije yo no voy a ir le dije que te voy a esperar que van a venir le dije entonces me voy a decir con él le dije ahorita ve estoy pensando de llamarlo al tío que está ahí abajo y que me haga favor de mandar un grupo de oración que venga un abogado por él por medio de eso yo se levanta tu alma que ya está muy como hace y yo estaba revolcando y como masate me empieza a decir yo voy a la boca ¿qué dice? ¿qué dice? que me pide me ataca me dice me viene me llame ¿Quién lo ungió a don Raúl? Una hermana que está aquí el otro lado. Una hermana que la vino a visitar. Una hermana que la vino a visitar. Alguien tenía aceite, le echó para que se calmara. O sea que él no quería. Rosario, pregúntele, entonces él no quería que oraran por él o qué? Entonces él no quería que oraran por él. Pero si pide hermanos, entonces hubiera aprovechado. Está pidiendo atón de chocolate, tuvo que ir a pedir allá un poquito de chocolate. Y me dieron, le hice atón de chocolate, ya tomó. Y no, eso está quieto, ¿cómo lo hace? ¿Y ahora qué quiere? Le estoy diciendo, yo voy a esperar que venga mi hermana, voy a dar a comer. Le voy a decir que me den un recelero, y 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 que me haga un recelero. Pero peor si se va a cortar mal con los hermanos. Ah, pues... Mire, dijo, se está tirando. Dicamos solo uno. Ay, ay, ay. Están dos cuatro, seis. Ay, ay, ay. Pero ya, o sea, ya no, ya me da miedo. Entiendo. Ya me da miedo lo que hace, mi morona, pero mirá que ya no. Ya no se está quieto, ya con mi casa. Ya más rata, ya parece un niño. ¿Y ahorita ya le cambió? ¿Ya lo cambió? Ayer me asustó, solo comió los cuatro panes, así que le dije, ya no pidió comida, nada. Ay, no le creeré. Se quedó como si fuera... Y se quedó sin pedir nada. Se quedó inconsciente en la cama. Ay, de veras. ¿Qué dice? Se quedó inconsciente en la cama. Se levantó hasta la cama. Después de comer los panes.